El atoror fue un reno que tenía la nariz roja como la grana de belleza sin igual Todos sus compañeros hoy se reían sin parar y nuestro buen amigo, amiguito, solo el triste se quedó Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó, llegó y a Rodolfo lo escogió por su singular nariz Tirando de trineo fue todo su sensación, chavo, y desde aquel entonces nunca nadie se gustó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana de belleza sin igual Todos sus compañeros, Navidad, se reían sin parar y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó y a Rodolfo lo escogió por su singular nariz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video